¿Cómo están? Bienvenidos a este taller de difusión de resultados de la Clínica Veterinaria Mascobet EIRL. El día de hoy estamos con Janet Palomino, quien es representante legal de la Clínica Veterinaria Mascobet, quienes ganaron el fondo de MIPIMES Digitales de Proinnovate, y gracias a ese aporte de Proinnovate, pues lograron realizar la transformación digital de su negocio, de su empresa. Nosotros somos FST Negocios, nosotros hemos tenido el placer de poder colaborar también con Janet y a la Clínica Veterinaria Mascobet en este proceso de implementación. Así que ahora les vamos a contar en qué consistió todo este proceso, cómo fue. Hola amigos de FST Negocios, bienvenidos a este nuevo taller de difusión de resultados. El día de hoy estamos con Janet Palomino, que es propietaria de la Clínica Veterinaria Mascobet. Ella logró ganar un fondo de Proinnovate de MIPIMES Digitales. MIPIMES Digitales es un programa con lo cual el Estado, a través del Ministerio de la Producción y a través de Proinnovate, te da recursos como empresa para que puedas transformar digitalmente tu empresa. Entonces, Janet, con ayuda de nosotros de FST Negocios, postuló a este fondo. Hicimos un proyecto que logró la aprobación de Proinnovate y con esto, pues, ella obtuvo los recursos para poder hacer transformación digital con su empresa, la Clínica Veterinaria Mascobet. La Clínica Veterinaria Mascobet es una clínica veterinaria que está ubicada en Piura. Janet es representante legal de la empresa. Bienvenida, Janet. Por favor, cuéntanos de tu experiencia. Hola, ¿qué tal, Brady? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nuestra veterinaria está en la ciudad de Piura. Nos dedicamos a hacer lo que es consultas, todos los servicios que son cirugías, vacunaciones, todo lo que necesita una mascota en sí. A la vez también realizamos lo que es el servicio estético, ¿no? Sus baños, sus cortes, según preferencia del cliente, siempre estamos. También atendemos 24 horas, eso también tiene que saber. Cuéntanos, ¿cómo Proinnovate, que fue, bueno, la entidad del gobierno que te ayudó con este fondo, ha colaborado en este proceso? Sí, nosotros, todo el equipo de Mascobet está muy agradecido con Proinnovate por este cofinanciamiento. Gracias a este bono que nos dieron, pudimos realizar lo que es la digitalización de la veterinaria. Todo ha sido un proceso largo, que es casi un año que dura todo este proceso. Y bien, pues, agradecida con Proinnovate. Muy bien, un poco para contarles cómo fue todo este proceso, pues, es un proceso donde la empresa postula al fondo. En este caso, el fondo MIPIMES Digitales, actualmente se llama Digitalización Empresarial. La empresa postula al fondo, esto postula con un proyecto, con un proyecto donde hay que indicar qué cosa necesita la empresa. Y eso involucra identificar algunas brechas, ¿no? O sea, ¿qué te falta para que puedas ser más eficiente? ¿Qué te falta para que puedas ser más productiva? Entonces, dentro de las brechas que se identificaron con Mascobet estaba, por ejemplo, el tema de gestión de citas, que no había una programación de citas automática, era manual mayormente. La facturación, que también era manual mayormente. Y los registros médicos, que siempre también eran manuales. Además de la experiencia del cliente, ¿no? Que no había como que una conexión con el cliente tan cercana. Aparte de la infraestructura tecnológica, ¿no? Entonces, los resultados después ya de este proceso de digitalización han sido, por ejemplo, que ya las citas médicas están automatizadas. Entonces, un cliente que antes llamaba por teléfono y tenía que programar una cita telefónicamente, ahora lo puedo hacer en la página web, rápidamente, de manera online, en cualquier parte del Perú. La clínica está en Piura, pero tengo entendido que también pueden atender de manera virtual, a ver si están dando ese servicio también, Janet. Sí, nosotros, si bien estamos en Piura, podemos realizar lo que son consultas virtuales. Se pueden comunicar, realizar su reserva mediante la página web y se programa una cita virtual donde nuestros médicos se pueden contactar y resolver todas sus dudas. Y este proceso de la cita lo puede hacer cualquier usuario de una mascota, que es un perrito, un gatito, en cualquier parte del mundo, porque se va a contactar con un médico veterinario especialista que va a estar en Piura, pero que lo va a poder orientar en cualquier parte de Perú o cualquier parte del mundo. Y esta cita la va a poder pagar con un sistema de facturación a través de la página web, que es veterinariamascobet.com, que es otro punto que se logró con la digitalización, con este proceso, ¿no? Lo cual, como empresa, es conveniente porque te da acceso a mayor cantidad de clientes. Ya no te quedas solamente en tu zona, en tu región, sino puedes tener acceso a clientes en realidad de manera ilimitada que entren a la página web y que puedan adquirir el servicio de la cita por la página web. Lo cual ayuda a tener más clientes, ¿no es cierto, Janet? Así es, sí. Ahora nuestros clientes no solo pueden tener consultas presenciales, sino también virtuales, ingresando a nuestra página web, reservando su cita y todo más digitalizado. Exacto. Otro proceso que se logró fue la digitalización de las historias clínicas. Janet nos comentaba que ahora las historias están todas en un sistema. Cuando el dueño de una mascota quiere saber sobre, por ejemplo, la receta de su mascota, esto automáticamente al sistema se puede generar un PDF que se envía por WhatsApp al cliente. Y esto genera, pues, un mayor contacto con el cliente, mayor rapidez, una mejor experiencia del usuario, definitivamente. Del usuario que es el dueño de una mascota, ¿no? Donde ya tienes una mayor facilidad para programar citas, ya tienes una sincronización con sistemas clínicos, con las historias clínicas. Y además, esto te permite tener una tienda online, donde puedes tener productos que puedes vender y, por lo tanto, incrementar tus ingresos de esta manera. Estos son algunos de los productos que comercializan. Cuéntanos un poquito de esto. Sí. A la vez en la página web puede encontrar lo que es la tienda online. Ahí ofrecemos todo lo que es alimentos, pechoc, medicinas, y ahí están todos nuestros productos que podemos ofrecerles. A la vez, podemos hacer el delivery que ustedes piden, otros los llevamos hasta la puerta de su casa, los clientes ya no tienen por qué movilizarse hasta la veterinaria. Todo este proceso es simplemente para mejorar la experiencia del cliente. Exacto. Aparte que en todas sus redes sociales y también en su misma página web hay mucha información valiosa sobre el cuidado de mascota. Entonces, lo que está haciendo Clínica Veterinaria Mascobet no solamente es para sus clientes, sino para cualquier usuario de mascotas. Como, por ejemplo, consejos o recomendaciones de cuándo llevar a tu mascota al veterinario. Y todo esto también contribuye a la sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Porque digitalizando procesos disminuyes el uso de papel. Aparte que también disminuyes el uso de energía eléctrica. En la Clínica Veterinaria de Mascobet han, por ejemplo, utilizado o cambiado su sistema de iluminación por iluminación LED, ahorradores, sensores de movimiento. Todo esto hace que se reduzca el consumo de energía. Y con eso ayudamos a la sostenibilidad ambiental. Además de vender algunos productos, como por ejemplo este Cococat, ¿no? Nos contabas de Cococat, era un producto especial, ¿no? Que ayudaba al tema del medio ambiente. Sí, estos productos sostenibles, en sí, la harina de gato Cococat es abace de coco. Entonces, como es abace de coco, este es un producto biodegradable. Que tú lo puedes, simplemente lo echas al agua y se degrada, ¿no? Malogra el medio ambiente. Entonces, ese es nuestro producto estrella en lo que es productos sostenibles. Eso es fabuloso. Todo esto también ayuda a mejorar la imagen de la clínica. El ser responsable en el tema ambiental, pues, pinta diferente a una empresa, ya que hay muchas personas que están comprometidas con el tema del cuidado ambiental. Todo esto nos ha llevado a algunas lecciones como por el tema de planificación. Hay que planificar muy bien todo este proceso. Como bien nos dijo Yanet, ganas el fondo del Estado, pero tienes que ejecutar un proyecto. Y ese proyecto lleva un tiempo, más o menos 10 meses, 11 meses. Hay que planificar todo eso. Hay que capacitarse, porque el personal tiene que conocer estas nuevas tecnologías digitales. Es parte del proceso que también se sigue. Y debe haber una comunicación efectiva, tanto con ProInnovate, con el implementador, y con todos los involucrados en este proceso. Los impactos del proyecto son muy buenos. Hay un impacto positivo económico, unos ingresos mayores en 20%, debido a que tienes más acceso a más clientes, ya que los clientes ya no solamente están en FIURA, ahora están a nivel nacional e inclusive internacional. Reduces costos, ya que automatizar procesos, consumir menos papel, mejorar el tema eléctrico, pues, te permite reducir costos. Y también el impacto social, ¿no? Que te genera a la vez una satisfacción del cliente, ya que hay un 25% de incremento en satisfacción general. Algunas recomendaciones que se deben seguir es siempre evaluar estos sistemas para ver cómo están funcionando, siempre capacitar al personal, fortalecer el tema de sostenibilidad, ampliar los servicios digitales, siempre ver el impacto ambiental. En este caso, el uso de papel se redujo en un 90% al finalizar este proyecto. Además, la instalación de estos focos LED y los sensores de movimiento permitió reducir el consumo de energía en un 30%, lo cual ha disminuido el impacto ambiental de la clínica. Este proceso ha sido muy bien llevado a cabo por tanto Mascobet como nosotros, que los hemos asesorado en todo este proceso. Nosotros somos EGST de Ocios. Si ustedes desean postular a un fondo, pueden contar también con nosotros. Finalmente, Janet, ¿qué nos puede decir a todos los que nos están viendo? Sí, yo estoy muy agradecida con Proinnovate, todo el equipo Mascobet está agradecida con Proinnovate, y quería decirle a las personas emprendedoras, empresarios, que postulen a estos proyectos, que esos proyectos no solo son para veterinarias, sino son para todo el rubro que existe, de servicios, de comercio, de turismo. Entonces, hay bonos hasta para personas naturales, negocio, para que puedan emprender. Todos estos bonos ustedes los pueden ver también en la página de Proinnovate, www.proinnovate.com.p Yo, gracias a Dios, tuve el asesoramiento de FST Negocios. Todos siempre hemos tenido buena comunicación, siempre cuando hay dudas, ellos están ahí con nosotros. Al igual, el equipo de Proinnovate siempre está ahí respondiendo alguna duda. Cabe resaltar que tienes que ser muy puntual con tus proyectos, cumplir los cronogramas, y siempre presentar toda la información. Y con todo eso, nunca vas a tener problemas con lo que es Proinnovate, porque cabe resaltar que siempre hay unas sanciones. Si tú no cumples, si tú no realizas tu proyecto, este bono se te quita. Entonces, hay que cumplir con el proyecto, cumplir con el cronograma, y presentarlo, y sustentar, ¿no? Muchas gracias Proinnovate por todo el apoyo, y muchas gracias también a FST Negocios. Bueno, muchas gracias, Yané, también, y felicitaciones por este proyecto culminado exitosamente. Gracias por ver el video.